Pues miren, lo que busca el Departamento Nacional de Planación y la Federación Nacional de Departamentos con la firma de este convenio es optimizar los recursos que el Estado le entrega a las regiones. Escuchemos a Simón Gaviria. En este momento el país está viviendo un momento de estrechez fiscal, por lo consiguiente tenemos que hacer más con lo mismo. Esto nos lleva a nosotros que cada vez tenemos que trabajar más unidos, más unidos con nuestros gobernadores y que los propósitos del Gobierno Nacional los podamos alinear con los propósitos de los gobernadores. Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amil Caracosta, ha dicho que este convenio consolida la articulación entre la nación y los territorios. Es fundamental que eso se pueda hacer porque con ello ganamos en sinergias que permitan que la inversión se haga de una manera más selectiva. se podrán aplicar recursos del Sistema General de Regalías para la preinversión. Pues dos años tendrá como duración este convenio que acaban de firmar estas dos entidades. Con la Cámara de la Agencia de Noticias RPTV en la ciudad de Bogotá, Jair Díaz.